Bueno chicos, como vamos a estar aquí algunos días, tenemos que ir al supermercado Tenemos que ir a comprar varias cosas para que puedas comer, para que yo pueda comer Como vamos a estar varios días, no solo vamos a ir al supermercado a recorrer Si tenemos que comprar cosas de comer Así que vamos a ver que encontramos, espero que encontremos cosas novedosas Tratemos de ser un poco saludables y de no gastar tanto Pero bueno, vamos porque se hace tarde Ya tenía una canastita, pero acabo de ver que los carritos aquí son mucho más cool que en otras partes Así que vamos a cambiar la canastita por un carrito Ahí te quedas Este carrito es diferente porque tiene para poner tu bebida Tiene un compartimiento aquí, otro acá y otro acá No sé si lo alcances a escuchar, pero puntos extra para este supermercado Porque acaban de poner up and down de los Venga Boys Ay no, ¿por qué me hacen esto? Están en oferta todos los pasteles No sé si llevar algo de este salmón ya preparado, pero casi todo tiene miel de maple, no estoy jugando Según yo nunca había visto esto, vean cómo venden el Kool-Aid en estos mini botecitos Que creo que traen polvito Qué loco, ¿no? Ok, ya vi que no es polvito, de hecho es líquido Creo que le echas unas gotas y ya sabe a Kool-Aid Wow, bueno hay de todo, no solo de Kool-Aid Vamos a llevar unos de estos Obviamente no llevaremos pastel, pero quiero que sufran conmigo viéndolos Estas son cenas ya hechas, pero creo que ninguna me convence como para llevármela ahorita De hecho estos son sopas y caldos ya hechos Solo los tienes que calentar, está super cool que los vendan así Quiero que veas todas las opciones de queso que hay atrás de mí Eso, eso y eso Vamos a llevar unos hot dogs que ya traen queso y jalapeño Se me antojaron demasiado Como cuando alguien te dice que es su cumpleaños sin que le preguntes Ah, no sabía Como cuando alguien se la pasa quejándose de que su ex no le contesta los mensajes Ah, pues ya no sufra, ya no le escriba Creo que esta bolsa de frutas me representa Naturalmente imperfecto Ah, me quieres dejar de hablar Bueno, no te preocupes, nada más que no se te olvide que soy único Como cuando huele a pedo Uy, fucili Que mala onda, me dejaste en visto Miren, aquí venden galletas de chocolate Wow, este chocolate de creme brulee se ve bastante bueno Pero no me harás caer Como cuando vas a ver un show y preguntan si hay voluntarios No, aquí no hay Miren, detrás de los cuchillos hay un cereal de los Avengers Bueno, de lo que eran los Avengers Como cuando ya es hora de pagar la cuenta en el antro No, pues me evaporé Vamos a llevar un quesillo vegano Me dan mucha curiosidad estos yogurts que tienen fruta y chocolate Así que no sé si llevar naranja o si llevar este de frambuesa Creo que voy a llevar este de frambuesa Vamos a ver que tal están Están chidos para el desayuno Wow, a Eleven le encantaría esto Vean todos los tipos de waffles que hay Hasta con chocolate oscuro No soy vegano, pero últimamente he estado tratando de consumir más cosas veganas Y de hecho noté que en México tenemos más opciones de cosas veganas En un súper normal aquí no había tantas cosas como en México Opciones veganas, no en todos los supermercados de México Pero a los últimos que había ido sí encontré cosas veganas Y había más opciones que aquí No sabía que a la papaya le dijeran butternut squash Si es papaya, ¿no? O estoy mal Miren, aquí venden el jalapeño con elote Como si fueran rajas Qué chido Creo que después del súper de Singapur Este es uno de los supermercados más grandes a los que hemos ido Está gigante y sí hay muchas, muchas opciones Dios, ¿por qué me hacen esto? Esto no es de Dios, en serio Una paleta de peanut butter cubierta de chocolate Con pequeños chocolatitos adentro Esto no es de Dios En serio no es de Dios eso Como cuando te tropiezas Ay, me caen Como cuando te preguntan cuántos perritos caben en tu cajuela Caben 10 Puedes creerlo, se nos había pasado el pasillo del atún ¿Cómo es posible que nos haya pasado esto? Pero bueno, lo encontramos Vamos a ver qué atún les llevamos Súper puntos extras para este supermercado Acaban de poner Perfectly Lonely de John Mayer Pensé que no habría tantos sabores Pero sí hay varios Por ejemplo, este tiene maní Este tiene tomate y cebolla Este tiene lemon pepper Así que me voy a llevar dos de estos Este tiene teriyaki Así que nos vamos a llevar uno de estos ¿Y por qué uno de Thai chili? No sé qué tan picante sea Pero se ve bastante bueno Así que vamos a llevar uno Como cuando estás jugando yo Nunca, nunca con tus amigos Pero no quieres aceptar tu cochina realidad Porque está tu crush No güey, yo soy purita Bueno, ya tenemos nuestro super bastante armado Creo que está bien No es demasiado Se ve saludable Más o menos Nunca había visto tantas opciones de panes diferentes Son todas estas Y todas estas Hay cebollas de muchos colores Bueno, esas son papas Alguien tiró estos pobres bebés Estar haciendo el super y que te dé hambre Es como estar en una fiesta Y que salga la luna llena Y que seas hombre lobo Y que todo esté a punto de valer queso Porque todo se te antoja O te quieres comer a la gente Amo que aquí la gente es tan respetuosa Que se esperan a que deje de hablar contigo O sea, que deje de grabar Y luego ya entran al pasillo Súper buena onda Qué bonitos son Estas galletas son lo opuesto a mí Sociable ¿Saben qué extraño? Siempre que estoy de viaje Las tostadas En ninguna parte comen tostadas como nosotros No existen Las tortillas quemaditas Te dije Venir al super es como ser un hombre lobo Bueno, una fiesta y que de repente empieza a salir la luna llena Según esto ya habíamos acabado de echar cosas al carrito Y miren cómo está ahorita Creo que ya eché como cinco cosas más ¡Qué mal! Ok, allá había toda una pared de quesos Y quesos de los que te pueden cortar pedazos Todo este pasillo también es de queso Como cuando por fin acepto que no tengo la razón Ah, sí, certo Como cuando solo estás bromeando Just kidding Siento que un día me van a expulsar de un país Cuando escuchen mis chistes malos Pero bueno, no es mi culpa ser tan crazy Bye, me vio una señora ¡Qué pinche oso! Mira, encontré tu pasillo P*** de gata Mira, para que limpies tu cuarto Ese fue un mini tributo a comer croquetas perra Para quienes siempre lo piden Probablemente nunca vuelva a ser una cosa tan grosera Pero ahí está Creo que eso los puede satisfacer un poquito Wow, miren Venden pedacitos de pastel de zanahoria ¡Qué chido! Miren, estas son galletas rellenas de Nutella Wow Siempre me da problema ver cosas tostadas que están frías Es como... Está frío y está tostado al mismo tiempo No tiene sentido ¿Este refresco es sabor crema? Ah, no Caña de azúcar Ok, eso es más normal Obvio hay galletas en forma de hoja de maple Wow, esto también se ve bueno Estas papas son de barbacoa hawaiana Estas son de sal del Himalaya Y tienen aguacate ¡Qué asco! Estas son de deal pickle Ah, como el de rugrats Pero sí se ve asqueroso este sabor, la verdad Me dijeron que tenía que probar estas Lo cual se me hace un poco raro Estas son papas con poquita sal Hasta en la juguetería venden miel No, pues, vete a la fern Oigan, aquí venden más tipos de burritos que en México Vean, burrito café Burrito amarillo Burrito morado Burrito verde Burrito café Número 2 Burrito verde con amarillo Burrito extraño No manchen Tienen burrito azul, obviamente ¿Qué rollo? Estas son papitas de yogurt o algo así No manchen Esto es de cebolla con yogurt ¡Qué asco! Guacal Y le habla solo porque te encanta el chimes Te encanta el chimes Miren, aquí venden jarritos Cuando te llama alguien que te caga ¿Qué pasa? Qué finas son las tortuguitas de chocolate Aquí Cuestan 4 pesos Aquí Cuestan 10 veces más Y eso que están en oferta Alguien explíqueme ¿Por qué estos pescaditos tienen máscara para bucear? Tienen branquias Para eso son Tienen estas máscaras gracias a la naturaleza ¿Por qué se los ponen aquí? Miren, son gomitas de vino ¿Qué rollo con esto? Guau Estos chocolates se ven más caros que mis zapatos Vean esto Se ven súper finos Miren, son chocolates con esos dulcecitos que nadie nunca se come Guau Esos camarones están más organizados que mi vida Si no me das de comer, me comería a mí mismo Guau, qué padre que estos pañales hayan usado al niño Dios como imagen de campaña ¿Y Mickey Mouse? Qué rollo con sus papas sabor catsup Las venden en todas partes Catsup o ketchup Díganlo en los comentarios Miren, estas papas son sabor sriracha Y estas papas son sabor costillita Y estas son sabor alita Y estas son sabor putín No sé si esto existió en México Pero es como una ruleta Y al parecer te puede tocar una papita que es muy, muy picante Está interesante No recuerdo si ya había visto esto o no Díganme en los comentarios Pero está muy chido esto Miren, aquí tienen Oreo sabor cinnamon bun Qué raro Me encanta porque aquí en el súper puedes aprender francés Porque todo está en inglés y francés ¿Qué prefieren? ¿Sopa de Scooby-Doo o de león cara de psicópata con un bate? Vean como todos los animales se ven súper nerviosos de estar con el león psicópata Estoy tomando una muy difícil decisión y necesito que tú me ayudes a elegir Por favor, ayúdame Gomitas de Scooby-Doo, gomitas de Minions, gomitas de Frozen o gomitas de Dory Ya llegó Sergio el helado Esos paisitos dibujados se ven deliciosos Qué onda, estos son huevos de pato Vean qué bonito todos los tipos de té helado que tienen Guau, eso sí que nunca lo había visto Miren, venden aguacate congelado en cubitos Eso sí, nunca, nunca, nunca pensé verlo Ay, güey, ¿qué te hiciste? Te ves divina crunch Estamos en Canadá, así que la miel aquí no es un juego Vean esto, se ve más cara que la ropa de cualquiera aquí ¿Ustedes también se sienten observados o solo soy yo? Vamos a llevar nuestra comida al departamento ¿Alguien sabe qué significan esas 3X? Se ve muy raro ¿Cómo va tu día? De la mer Espero que estés de acuerdo con todo lo que compramos Hoy sí toca pagar mitad tú, mitad yo No se vale que yo pague todo porque aquí te vas a quedar conmigo Así que por favor, mitad y mitad No te vayas a sordear, ¿ok? Si te gustó el video dale manita arriba Apóyalo mucho, compártelo para que hagamos esto más seguido Y nos vemos en el próximo video Bye Bye No te vayas a ver